La importancia de darle la oportunidad a miles de niños, miles de familias que tengan la misma posibilidad que tuve yo, que de rehabilitarse, de poder tener las herramientas para poder tener un trabajo, para poder ser padres de familia, para poder ser independiente, para el día de mañana, ¿por qué no ser deportista en mi caso? Y todo eso se logró gracias a todos ustedes, gracias a los papás, a la mamá, a los abuelos, a los primos, a los tíos, que fueron a depositar. Había gente que decía, no, yo tengo 300 pesos en la cuenta, no importa, igual sirve que sus 100 pesos se van a apuntar con otros 100 pesos y vamos a hacer mucho. No dejemos nada al azar, quedan pocas horas, y de verdad que es muy importante para que todos esos niños puedan tener una rehabilitación, una silla de ruedas, aparato, órtesis, son miles de cosas las que se tienen que comprar, no es solamente una silla de ruedas, son ayudas técnicas, están programas tremendos como el Abre, como el Divierte, Teletón, entonces necesitamos poder mantener estos 14 centros y es verdad que sale mucho dinero. Así que lo esperamos a todos en el banco. Wow, viene todo el circuito mundial, viene el mundial también, poder mantenerse con los puntajes para poder disputar los paraamericanos y los Juegos de París que vienen en 2024, así que estamos con eso, a full. Gracias.